¿Qué tal amigos de ONCE? Los saluda Matías Giraudi desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Tigres llegó a la ciudad luego de haber ganado la ida de los cuartos de final ante América en el Azteca. Quien habló fue Miguel Ortega, el portero de sus sensaciones luego de haber debutado con la camiseta de Tigres por Liga. Ya lo había hecho en Copa MX y dijo que fue como lo soñó siempre, ¿no? Haber debutado en el Azteca con victoria en Liguilla fue más o menos como él lo había imaginado. Que sus compañeros lo apoyaron, que tuvo una charla con Abuel Guzmán antes de partir rumbo a Ciudad de México. Y bueno, que la serie todavía no está definida, que a la América no hay que darlo por muerte y con 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Tigres entrenará este viernes, perdón, entrenará en el estadio a puertas cerradas. También entrenará el sábado y ya el domingo será cuando enfrente finalmente a la América en el estadio universitario. Los invito a seguir toda la cobertura de la Liguilla, de la final regia, de todo lo que pase con los equipos del norte y ya el domingo será cuando se despegue.